El ingeniero Javier Jiménez nació en la Ciudad de México DF el 31 de julio de 1937. En 1960 se tituló como ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 1961 realizó estudios de posgrado en el Conservatoire de des Arts et Métiers de París, Francia. Dijo antes de regresar a México. Ahí descubrí el origen del pensamiento liberal moderno, el de la civilización europea, el centro de la cultura universal y reafirmé, en el extranjero, en las reflexiones de la soledad, mi amor por México y mi compromiso insaldable con mi patria. A su regreso a México, se incorporó a la Facultad de Ingeniería como profesor de física, con ello empezó una carrera docente de 30 años. En 1965 se casó con Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, con quien tuvo tres hijos. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido secretario general administrativo de 1973 a 1978, y en la Facultad de Ingeniería ocupó diversos cargos, siendo director de la misma de 1978 a 1982. Fue miembro del Consejo Universitario de 1979 a 1982 y de la Junta de Gobierno de la UNAM de 1997 a 2007. Como director de la Facultad de Ingeniería fue el fundador de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y de la Academia de Música del Palacio de Minería y de su orquesta sinfónica, ambas instituciones que tienen ya más de 30 años de existencia. Para sus acciones como director dijo. Es mi convicción que no puede haber un profesional pleno y de excelencia, en una persona sin cultura. Promovió y coordinó el proyecto del Centro Cultural Universitario y la construcción de la Sala Nezahualcóyol. Promovió el proyecto del espacio escultórico así como la construcción de 200 250.000 metros cuadrados de instalaciones. Promovió la construcción del Observatorio de San Pedro Mártir en Baja California, así como la creación del Club Universidad Nacional para la administración del equipo de fútbol Pumas de Primera División. Director General de Maquinaria y Transportes de la Secretaría de Obras Públicas de 1970 a 1973. Subsecretario de Comunicaciones y Transportes de la SCT de 1982 a 1988. Subdirector Comercial de Petróleos Mexicanos de 1990 a 1992 cuando Pemex fue dividido en cuatro empresas subsidiarias. Tuvo a su cargo la coordinación del primer sistema de satélites de comunicación, la puesta en órbita de los satélites morelos y la designación del primer astronauta mexicano. La descentralización y automatización del sistema postal mexicano y de telégrafos nacionales, y el restablecimiento del sistema de telecomunicaciones, seriamente dañado por el sismo de 1985, así como la digitalización de la red federal de microondas y la coordinación de las comunicaciones durante el Campeonato Mundial de Fútbol del 86. Academia Mexicana de Ingeniería, de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AIUME, de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, de la Academia de Música del Palacio de Minería y de la Asociación Internacional para la Educación Continua para Ingenieros, IACB, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas CIME y Vicepresidente Ejecutivo del Club Universidad AC. Recibió las insignias de Comendador de la Orden Nacional del Mérito, República Francesa en 1986. Es el primer recipientario del Joseph M. Bledenbach-Award que otorga a la Asociación Internacional de Educación Continua para Ingenieros y AC, 1992. Obtuvo el Premio Ayume a la Excelencia Profesional 1995, el Grado Académico de Honor de la Academia Mexicana de Ingeniería 1997 y el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines 1998. Es autor de más de 250 ponencias presentadas nacional e internacionalmente, autor de los libros Cartas a un joven ingeniero alfaguara 2004, con seis reimpresiones. El Estado del Arte de la Ingeniería en México y en el Mundo, 1993. El Futuro de México sin Ingeniería Mexicana, 1997. Actualmente es Presidente Honorario de NEI de México, Sociedad Anónima DCV y miembro del Consejo de Administración de Grupo IDESA. Gracias por su atención futuros ingenieros.